Albacete dicen es muy de croquetas. Hay un alto consumo de croqueta. Croqueteando por Albacete fue todo un éxito en su primera edición y este año repite experiencia, tres fines de semana, de jueves a domingo, donde la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo te reta a descubrir la mejor croqueta de la ciudad. El jurado popular va a ser el que va a decir quién es la mejor croqueta de Croqueteando por Albacete, segunda edición. Se ofrecerá de forma gratuita el pasaporte y cuando estén sellados esos ocho establecimientos se depositarán en las urnas y luego haremos un sorteo en directo para regalar un cheque de 50 euros para poder canjear en los 74 establecimientos que participan en la segunda edición de Croqueteando por Albacete. En esta edición con más participantes, 74 propuestas a degustar de lo más variopintas. La finalidad fundamental, aparte de probar estas deliciosas croquetas, es revitalizar el sector de la hostelería, un sector muy importante para nuestra ciudad, para nuestra economía local y al tiempo también seguir promocionando la imagen de la ciudad de Albacete a través de la hostelería creando lo que ya conocemos todos como la marca Albacete. Este jueves día 21, pistoletazo de salida, precio por croqueta 2 euros y tres semanas para encontrar la creación más deliciosa de la ciudad en forma de croqueta.